¡Feliz cumpleaños aquí! 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 Que linda esta mañana, que te vengo a saludar a ti. Que linda esta mañana, que te vengo a saludar a ti. Que linda esta mañana, que te vengo a saludar a ti. Que linda esta mañana, que te vengo a saludar a ti. Que linda esta mañana, que te vengo a saludar a ti. Que linda esta mañana, que te vengo a saludar a ti. Que linda esta mañana, que te vengo a saludar a ti. Que linda esta mañana, que te vengo a saludar a ti. Que linda esta mañana, que te vengo a saludar a ti. Que linda esta mañana, que te vengo a saludar a ti. Que linda esta mañana, que te vengo a saludar a ti. Que linda esta mañana, que te vengo a saludar a ti. Que linda esta mañana, que te vengo a saludar a ti. 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 ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Que tenga dicha toda la vida! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¿Dónde estarán? ¡Ahí está uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¿Ya viene esto? ¿Ya está? ¿Ya se puede entrar? Es la que se ve ahí allá. Mi papá, mi papá, mi papá. Hermana, mamá, ¿y por qué no se vuelven a ir a la familia de hermano? Amén. Hermana, mamá, ¿qué tal? ¿No? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El grupo de tru... ¿Cómo se va a hacer? No, sí. ¿Tienes que van a hacer? No, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no! ¿Tienes que van a hacer un tru... No, 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 no. ¿Qué tal? No, 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 no. Sí, ¿qué tal? No, no. No, 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.